Exactamente Carla, Gustavo, muy buenos días. Nosotros vamos a revisar una información que ocurrió durante esta madrugada en la comuna de Iquilicura, donde un hombre de 50 años se encuentra con heridas de gravedad. Fue baleado por un grupo de delincuentes. Todo esto en qué contexto ocurrió es que se encontraban dos conductores de una empresa de radiotaxis, los cuales se iban a buscar trabajadores, que se estaban retirando, una empresa que está ubicada ahí en el sector de la calle Las Esteras. Nosotros estamos hablando de la empresa CGS Minerals. Todo esto cerca de las 9 de la noche específicamente ocurre cuando llega un grupo de delincuentes, los cuales se bajan de un vehículo y querían robar aparentemente una van y una camioneta que pertenecía a los conductores de esta empresa de radiotaxis. En ese minuto se genera un forcejeo y uno de los trabajadores, uno de los conductores de esta empresa de radiotaxis tenía al interior de su vehículo un arma debido a que él la portaba porque se trataba de un funcionario en retiro de carabineros, un suboficial en retiro de carabineros. Ahí percutan algunos disparos en contra de estos delincuentes. De hecho, al parecer habría avaliado a uno de estos antisociales y posteriormente estos delincuentes también percutan algunos disparos. Sobre donde a su compañero de trabajo, al otro chofer lamentablemente le dieron, lo dejaron herido, tuvo que ser derivado hasta el hospital San José, donde está con heridas de gravedad, pero fuera de riesgo vital. De todas maneras, a los delincuentes no han sido encontrados. De hecho, todo indica que uno de ellos estaría herido a bala, según el relato por parte de este suboficial en retiro de carabineros, que se desempeñaba como chofer de una empresa de radiotaxis. Situación que está siendo analizada. Estuvo realizando amplios peritajes en el lugar con el fin de poder esclarecer esta situación.